Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Gracias, presidente. El pasado jueves, deprisa y corriendo debido a la presión del aumento de contagios y de ingresos por COVID en Segovia, abrió por fin la ampliación de las seis camas UCI. ¿En qué condiciones arranca esta dotación? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, lo de deprisa y corriendo, estaba perfectamente planificada la apertura de las seis camas de UCI en Segovia para el jueves. Con lo cual, esas camas, y además esas camas ya están ocupadas, de esas seis camas ya hay cinco pacientes no COVID que están incluidos en esas camas y que además, al ser no COVID, el índice de rotación será más alto de dos a cuatro días. O sea, que ya está funcionando y está funcionando bien. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Para ustedes siempre todo está bien, señora consejera, pero lo cierto es que la ampliación de las camas UCI llega de nuevo tarde a Segovia. Ya estamos en una situación crítica con confinamiento autonómico, cierre de hostelería, pidiendo confinamiento domiciliario y el sistema sanitario de Castilla y León de nuevo al límite. Dotaciones e infraestructuras en provincias como Segovia muy insuficientes. Ha pasado todo el verano y el pasado jueves, hace solo cuatro días, el 29 de octubre, tras suspender alguna intervención quirúrgica con un número de ingresos que ya estaban ocupando las camas de reanimación, después de detectar un hongo en las nuevas instalaciones derivado de la no finalización de las obras e intentando ya traslados de pacientes a Valladolid, por fin abren ustedes esas seis nuevas camas UCI que, según dice, estaban bien planificadas. Tarde, señora consejera. ¿Y con qué medios y personal han tenido todo el verano para formar a enfermeras en asistencia en UCI? Y no lo han hecho. La gerencia pretendía, en un momento crítico de escalada de la pandemia como en el que estamos, no cumplir ni siquiera con la ratio de enfermera por paciente. Los profesionales lo denuncian y hoy, de nuevo, el gerente de asistencia sanitaria en Segovia les vuelve a dar plantón y suspende la reunión que tenían prevista. Los cuadrantes de enfermería en UCI en Segovia son imposibles, con seis libranzas por mes y sin respetar los turnos antiestrés. Algo, señora consejera, absolutamente inadmisible para el personal que lleva desde marzo a un ritmo agonizante. Señora consejera, Segovia no puede ni merece ir siempre por detrás de la evolución de la pandemia. El personal médico de enfermería y asistencial del hospital está exhausto. Seguimos siendo la provincia con más contagios entre sus profesionales, un 15,54%. La peor provincia según la tasa de enfermedad por cada 100.000 habitantes. Han tenido todo el verano para planificar la llegada de la segunda ola, que era seguro que nos azotaría y que ya sabíamos que Segovia partía de muy mal punto. Y sin embargo, no han hecho nada. La formación de enfermeras para UCI, para esas seis nuevas camas, ha empezado en el mes de octubre y con cinco días de formación a dos personas han despachado el asunto. Abren las nuevas camas UCI bien equipadas para pacientes COVID por su distribución separada y, sin embargo, tienen que albergar a pacientes no COVID, porque ya tenían las instalaciones de la UCI normal a un 80% de pacientes contagiados de coronavirus. La obra de dos circuitos prevista para urgencias del Hospital de Segovia sigue sin estar disponible y después se preguntarán por qué Segovia es la segunda zona de toda Europa con mayor índice de mortalidad. Señora consejera, díganos hoy aquí, no a mí, sino a todos los segovianos, ¿a cuánto personal van a formar para estas nuevas camas UCI? ¿Para cuándo va a estar disponible el doble circuito de urgencias? ¿Para cuándo el centro COVID que iba a abrir hoy, pero que tampoco? Señora consejera, ni los segovianos ni los profesionales que atienden el Hospital de Segovia aguantan una tercera ola. Y no se lo digo yo, no se lo dice el Partido Socialista, se lo dicen los propios profesionales. En marzo a todos nos pilló el virus desprevenidos. Ahora, señora consejera, a ustedes les ha pillado dormidos. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que si ustedes entienden que esto es la complicidad, la colaboración, el consenso, el ayudar, pues venga a Dios y lo vea. Porque realmente con esta actitud, la verdad es que la sensación de que esto es un desastre y de que esta comunidad es un desastre, no sé cómo sigue habiendo gente que vive en Castilla y León. Porque se van, se van, pero se van también gracias a ustedes. Señoría, silencio, por favor. Gracias a esta manera tan desastrosa. Lo que está claro es que se ha trabajado todo este verano y se ha trabajado muchísimo. Se ha invertido muchísimo. Y hemos tenido una segunda ola, pero a mí me hace mucha gracia. O sea, ¿dónde está? Llevamos tiempo pidiéndole al Ministerio de Sanidad que, por favor, nos dé legislación para hacer el confinamiento. Y no lo tenemos, no lo tenemos. Estoy en el uso de la palabra, por favor, respeten. Bueno, entonces, lo que está claro es que nosotros necesitamos frenar el virus. La segunda oleada se ha adelantado a lo que nosotros esperábamos. La oleada es internacional. Jota, silencio, por favor. Silencio. La oleada es internacional y esto es una pandemia. Y es muy grave lo que nos está sucediendo. Es muy, muy grave. Y sabemos, y sabemos que eso es así. Pero no está solo en nuestras manos. En nuestras manos está luchar juntos. Porque nosotros llevamos ahora mismo, solamente en obras y equipamientos, más de 10 millones de euros. En esto que no hemos hecho nada, la inversión, hemos hecho 600.000 euros. El 60% de las camas de UCI hemos incrementado. 6 respiradores de última generación, 150.000 euros. 16 enfermeras, 11 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 7 intensivistas para poner en marcha la unidad. Está claro que las obras e instalaciones han tenido un extra de dificultad al adaptar el hospital a una estructura tan compleja como es la unidad de cuidados intensivos, debido al gran volumen de instalaciones que requieren. Pero gracias a la buena gestión que hay en ese hospital, a ese equipo de gestión que es absolutamente magnífico, la ubicación es muy buena ubicación. Porque permite estar unida la antigua UCI con la unidad de rehabilitación y de reanimación, perdón, que permite utilizarla de forma versátil. Hemos formado a más de 800 enfermeras en toda Castilla y León. Castilla y León va a ser un área sanitaria. Y nos vamos a ayudar los unos a los otros. Y vamos a dejar de tener una buena enroscada de quedarnos solamente lo que pasa en Segovia. A mí Segovia me interesa mucho y si Segovia necesita ayuda, tendrá ayuda porque lo vamos a hacer. Ahora mismo la situación de Segovia no es para nada como la primera ola. Lo pueden pintar como quieran, pero afortunadamente tiene un 65% de ocupación. Y afortunadamente de todas las camas de UCI que hay, de las 25 camas de críticos solamente están 12 ocupadas. Y ojalá no ocupemos más. Ojalá no ocupemos más. Señor Iglesias, un momento. Lo llamo al orden.